PINTA MEEE Pintura Express PINTA MEEE Oh, a ustedes son la gente que me están poniendo a mí este día. Ah, está bien. Ustedes son entonces los que andan haciendo fechoría, los delincuentes esos de la emisora esa. Queremos disculparnos con usted, señor. No, 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 que disculpa ni disculpa. Si ande quiera que yo voy, me dicen el pintor, me dicen el pintor. Pero usted sí es un pintor, correcto. Usted es el pintor. Sí, sí, yo soy el pintor, coñazo. A pintarte la coronilla del Cieso. PINTURA EXPRESS PINTA MEEE Dios mío, qué condena, qué tengo yo que pagar en esta tierra. Dios mío. ¿Usted es el pintor? Yo soy el pintor, pero ya, cuéntame el guante. Me tienen el pie pisado, lamentablemente. Oye, Julio, quita esa lata de ahí, que son los tigueres estos que me están llamando. PINTA MEEE Aló. Aló, buenos días. Estaba llamando para ver si me pueden dar un estimado. ¿Usted es el pintor? Sí, yo soy el pintor. PINTAME. Pero suéltame el guante, mamagranazo ya. Tú lo querés, un mamagrano. Mamagranazo. Déjenme tranquilo. Aló, Pintura Express. Aló. Sí, hermano. Sí, dígame, Pintura Express para servirle. Sí, mire, estamos llamando porque nosotros acabamos de repellar una casa. Sí. Y entonces nos hacía falta. Usted es el pintor, ¿no? Sí, yo soy el pintor, así es. PINTAME. ASÚTELO OTRA VEZ. RÉQUETE COÑAZO. Ángate los pies, queridito del culo. Mamabimbin, mamagranazo. Hijo de la semilla. Pero me lo vas a pintar o no me lo vas a pintar, pendejo. Sí, sí. Píntate el culo de RÉQUETE COÑAZO. Dejo tu maldita madre, coño. Dejo de estar jodiendo más huevos de preso politico. Ya está bueno. Dejo de estar jodiendo más huevos de preso politico. Slowly, please. Yeah, I'm looking for the painter man. Come out, painter man, pop me. Yeah, you paint the painting. Yeah, it's me, the painting. Píntame, dedique. Ah, esto es lo mismo. Sí, foquenazo. Usted es lo que son unos foquenazos, eh. Ah, esto es lo mismo. ¡Ahhh!